Al iniciar un trabajo, los canteros de Conegua dicen a la piedra, Piedra, te voy a trabajar, dame permiso para que no pase nada. Entonces la piedra da permiso y suelta. Todos los días el cantero hace su normativa a la estancia. En ese caso sale bien el trabajo. En el caso del trabajo, el trabajo es la vida. Y se van los sueños y olvidan la palabra de las abuelas, los labios. ¿A dónde quedan las hijas de la tierra? ¿A quién enseñamos el silencio de nuestros bosques? ¿Dónde solo florecen nuestros bosques? ¿Dónde solo cantan los pájaros? ¿Qué conocemos de la naturaleza? ¿A dónde se cerrarían los bosques? ¿Se se si cerrase escuchando el trabajo de las abuelas, ¿quién podrían dormir? La natura no ha fretta, eppure todo se realiza. La natura no ha fretta, eppure todo se realiza. Le alte montagne sono per me un sentimento. In natura niente è perfetto, e tutto è perfetto. Gli alberi possono essere contorti, incurvati in modi bizzarmi, ma risultare comunque bellissimi. La natura vince per noi, giorno dopo giorno, immagini di infinita bellezza. La natura no ha fretta, eppure todo se realiza. La natura no ha fretta, eppure todo se realiza. Eppure todo se realiza. Eppure todo se realiza. Eppure todo se realiza.